A continuación te revelaremos a quién ha despedido Laporta en las últimas horas en el Barcelona. El dardo que ha lanzado un canterano del FC Barcelona ahora jugando en la Premier League. Hablaremos también de las tremendas exigencias económicas de Franque Sier y la preocupación que tiene Sergi Roberto por su renovación con el Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera de ellas y vamos a hablar del despido del jefe médico del Barcelona. La directiva del Barça ha hecho varios ajustes e incorporaciones en esta segunda mitad de temporada. No solamente en lo deportivo sino también en lo institucional en lo que ha sido una semana agitada dentro de las oficinas condales. Ferran Reverter ha renunciado como CEO cargo que posteriormente sería rechazado por Mateo Alemani. Ahora el mismo Joan Laporta ha decidido hacer un ajuste dentro de su personal. Según una información del diario AAS, el presidente del FC Barcelona ha tomado la decisión de destituir a Ramón Canal, actual jefe de los servicios médicos de la entidad. Todo indica que Canal no contaba con la confianza de los actuales gestores del club ni tampoco con la aprobación de Xavier Hernández, quien sería el principal avalador de la decisión. Es importante destacar que el responsable médico ya había visto como su gestión dentro de las arcas del Camp Nou se venía abajo, cuando el doctor Luis Thiel y el fisioterapeuta Juanjo Brau también fueron cesados de sus cargos. Sin embargo, el Barça ya habría resuelto todos los flecos para decidir quién será el sustituto. Tal como avanzó el portal web Chronicle Global, el elegido será el doctor Xavier Corberia. Su dilatado currículum le ha ganado la carrera y su experiencia en medicina y docencia le han posicionado como la mejor opción para Laporta. Actualmente ejerce como vicedecano de la Facultad de Medicina de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Cataluña. Por el momento, la iniciativa del club sería presentarlo la próxima semana. Con este nuevo fichaje, la dirigencia del Barcelona busca minimizar cualquier irregularidad dentro de los servicios médicos, además de ajustar los que ya se habían producido. La intención es que todas las áreas estén en la misma sintonía para crear un ambiente productivo y potenciar así la figura de Ricard Pruna, máximo responsable médico del primer equipo, quien llegó como una exigencia del técnico al ocupar el cargo. Por tanto, sigue la limpieza de Laporta dentro del club. Vamos a hablar ahora de Deulofeu, y es que el canterano ha lanzado un dardo al FC Barcelona. El Barcelona ha visto pasar por sus filas a grandes estrellas del fútbol mundial, con ellas también muchos prospectos que se criaron en las categorías inferiores del club. Es por ello que el filial es uno de los baluartes más importantes dentro de la ciudad deportiva Joan Gampert. Gerard Deulofeu fue una de esas joyas que produjo la masia, pero que encontró un mejor destino fuera de las arcas del Camp Nou. En una entrevista para Gigantes, el canal de Twitch de Gerard Romero, el atacante habló sobre el presente que vive su antiguo club. Me gusta Xavi como entrenador y Laporta de presidente. La gente que ha entrenado va a traer alegrías. Me gusta el futuro que viene en Barcelona, afirma con certeza, dejando clara su postura con la nueva directiva y el staff técnico que ha aterrizado en Cataluña durante esta temporada. Además, también elogió a Xavi Hernández, quien fue su compañero cuando todavía vestía la elástica azulgrana. Durante mi etapa en el Barça, Xavi fue uno de los futbolistas que más me cuidó, aclaró el delantero del Udinense, quien compartió vestuario con el Egarense en su primera etapa como jugador culé. Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo al club, quien le compró y cedió en varias oportunidades. Cuando vuelvo a Barcelona de Milan, esperas quedarte un tiempo largo. Me prometieron cosas que no se cumplieron, como por ejemplo un contrato a largo plazo. No se tuvo paciencia y me dolió, dijo el extremo, quien nunca encontró una verdadera estabilidad dentro del primer equipo. Gerard ahora hace su vida en la Serie A con la Udinense, donde se siente cómodo al superar sus lesiones y recuperar su mejor versión. Cuando llegué, estaba al límite con las lesiones. Ahora, con 19-20 partidos, veo dónde puedo llegar. Estoy marcando goles y ayudando al equipo. Estoy muy bien ahora. Es una de las etapas más felices de mi vida, dijo el 10, quien es una pieza importante para Gabriel Xiofi. Por último, Deulofeo dio su punto de vista de lo que será la eliminatoria en Europa League entre el Barcelona y el Nápoles. Creo que en el Barcelona-Nápoles, los azulgranas son superiores. Es una eliminatoria y nunca sabes lo que puede pasar. Pero si el Barça juega a buen nivel, se lo va a llevar, concluyó el catalán, quien da como claro favorito a su ex-equipo en la llave de los 16 avos de final. Vamos a hablar ahora del dinero que pide Franquecie para fichar por el Barça. Durante mucho tiempo lleva sonando Franquecie para aterrizar en las filas del Barcelona, club interesado en hacerse con su fichaje para reforzar su centro del campo. Además, lo hace todavía más atractivo el hecho de que el jugador del Milan se queda libre de cara a la próxima temporada, por lo que los azulgranas habían pensado lanzarse a por su fichaje en junio cuando el futbolista acaba contrato. Pero en las últimas horas, las intenciones del Barça habrían cambiado por completo. Y es que, según señala el diario Sport, las exigencias económicas del marfileño habrían provocado que los culés se retiraran de la puja. Al parecer, siempre según el citado medio, las pretensiones económicas de que sí son desorbitadas para la realidad de la institución azulgrana, que tiene problemas con el límite salarial. Franque habría rechazado una propuesta de 5 millones de euros netos por temporada, ya que, según el medio catalán, quiere cobrar más de dicha cantidad en el Barcelona. Y ya para acabar, vamos a hablar de la preocupación que tiene Sergi Roberto por su futuro. El Barcelona prometió hace unos días a Sergi Roberto que su renovación sería la siguiente. El club le comentó que, si hasta ahora no se habían sentado a hablar con él sobre el tema, es porque querían esperar a que el mercado de invierno estuviese cerrado. Pero desde entonces hasta ahora, Sergi Roberto no ha tenido contacto con ningún miembro del Barcelona para hablar de nuevo sobre su renovación, según el programa Etty Hugues. El pesimismo se ha apoderado del canterano. Teme el lateral diestro que el Barça haya cambiado de idea y no quiera renovarle. Su contrato expira en junio de 2022. Esa es la misma sensación que tiene el entorno del Defensa. El hecho de que su renovación esté totalmente aparcada ha generado dudas a Sergi Roberto y a los suyos. En cualquier caso, los agentes de Sergi Roberto se han puesto manos a la obra. Pedirán una reunión al Barcelona para hablar sobre su futuro. El lateral quiere saber si cuentan con él para la 2022-2023. Por tanto, Sergi Roberto, que no ve nada clara su continuidad en el FC Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias. Pero en concreto, sobre el futuro de Sergi Roberto, ¿pensáis que el Barça debería renovar al canterano? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!